¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Lucky Vlog junto a... ¡Betty! ¡Hola! ¡Juntos! ¡Ay, Timo se cayó ya! ¡Junto a Ale! ¡Hola, hola! ¡Junto a Timo! ¡Hola! Y juntos somos el squad sin nombre aún. ¿Qué pasó? ¡Ay, tienes una skin muy linda! Sí, estoy con la skin de Mora. ¡Hola, es verdad! ¿Qué pasó? Sí, no sé qué estás viendo tú. Yo digo que te... ¿Cómo que le cayó la policía? ¡Yo lo arreglo! Sí, 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 pobrecito. ¡Yo lo arreglo! ¡Ay, se murió! ¿Pero por qué le pegas a Ale? Bueno, chicos, para los que aún no sepan de qué se trata este juego, son dos equipos de dos. Tenemos por este lado el equipo de perritos, por este lado el equipo de gatitos. Tenemos que ir a sacar todos estos Lucky Vlogs, dos de dos. Nos enfrentamos al final con lo que nos haya tocado aquí, los dos equipos de dos. Y una vez que gane algún equipo de nosotros, tenemos que ir a derrotar el jefe que está al lado de nosotros. ¡Madre mía, tigre! Exactamente, así que... ¿Qué? Me gusta mucho la idea. Me gusta. ¿Qué dijiste, Ale? A ver, chica. ¿Qué dijiste, Ale? ¡Vá, olvídalo! Ok, va. La lana, escúchenme, la lana roja son los perritos, la lana verde son los gatitos. Así que, a ver, ¿quién sale primero? ¿Quién sale primero? ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¿Quién sale primero? ¡Ya! ¡Me tocó rojo! ¡Yo soy perrito! Aquí no, vale. ¡Tipo es verde, Tipo son gatitos! A ver, ¿qué va? ¡Yo soy con Penny! ¡Hola! ¡Yo soy conmigo! Eres con Ale, no seas tramposo. ¡No seas tú! Va, chicos, voy a ponerme en Game Mode 0 y ya está. Ustedes empiezan. A ver, rompan. Hola, chicos, ¿cómo están? Quería contarles que mi mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. Aquí está, pongan seguir y listo. No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retuits a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. Ven, tú, tú, rompe, me rompe. ¡Hala! Te salió por... A ver, ven y tú rompe primero. ¡Que salió! ¡Estrella! ¡Cuidado! ¡Ay no, ay no, ay no! ¡Les recomiendo poner spawn point! ¡Les recomiendo poner spawn point! ¡Hala, hala, hala! ¿Cuántos endermans? ¡Hala, ya me di cuenta! Vamos a bajar la moneda aquí. ¡Hala! A ver, tírala, pero tírala bien, tírala bien. ¡Tírala bien, también! Ahí está. ¿Qué cae? No cayó nada, ¿no? No. ¿Qué tiré? Pero tiene una luz bonita. No cayó nada. ¡Me toca a mí, me toca a mí, me toca a mí! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Pues dale ahí, dale ahí! Ya, ya salí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya salí. A ver, le toco a ustedes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Hoy yo, huy yo! ¡Pero tírala bien, pero a mí! ¡No gastes eso para la pelea final, Benny! ¡Me toca, me toca, me toca! A ver, ¿qué te tocó? ¡Para caídas! A ver, láncate, ven, 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 ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Láncate, láncate! ¡Los estoy atrapando, los estoy atrapando! ¡Ay, Benny, apúdate! ¡Ya está! A ver, láncate, láncate, láncate. ¡Se puede volar! ¡No, Benny se muere! ¡Se mató, pero por qué no pudo volar! ¡No! ¡Ay, no pudo volar! ¡Se fue! ¡Eh, muerto! ¡Mobre mía, no pudo volar! ¡Qué pasa! ¡No sirve tu parachute! ¡No! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Me toca a mí! ¡Va para allá! ¡Va para allá! ¡Ey, qué es esto! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué tanto se pone aquí? ¡Ay, no pudo ser así, man! ¡Oh, cofre! ¡Ey! ¡No puedes agarrar nuestras cosas! ¡Vas a salir descalificado! ¡Vas a salir descalificado! ¡Pero voy yo, sí, voy a romper a mí! ¡Tipo, estás jugando! ¡Va, eres un tramposo! ¡Ponga en los comentarios! ¡Otro parachute! ¡Ah, no! ¡A ver! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! ¡Una casa! ¡A ver! ¡Hay cofres, hay cofres, hay cofres! ¡Pero no tiene nada! ¡No tiene nada! ¡Vámonos, tú, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, chicos! ¡Antes de continuar! ¡A ustedes en los comentarios! ¡Díganos qué les gusta más! ¿Los perritos o los gatitos? ¡O díganme en los comentarios! ¡Sus animales preferidos! ¡Ok! ¡Qué más! ¡A ver! ¡A ver qué animal preferido! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué les tocó? ¿Qué les tocó? ¡Pero acaban de tirarme eso! ¡Un huevo! ¡Un huevo aquí! ¡Tengo el huevo! ¡Tengo el huevo del dragón! ¡Pero era mío! ¡Era mío! ¡Ya lo puse ahí! ¡No puedo ponérmelo en la cabeza! ¿Tú le preguntaste a ti, vos? ¡No, porque es un huevo! ¿Cómo te vas a poner un huevo aquí? ¡Ay, ya me lo puse ahí! ¡Ya está! ¡A ver, ¿a qué le toca? ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Tengo el otro, tengo el otro! ¡Oh, tengo cristales! ¡Cristales! ¡Cristales! ¡Uy, qué es eso! ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? ¡Uy! ¡Es una media estrella! ¡Flesh of Doom! ¡Tengo que toque! ¡Déjate gastar sus estrellas, Benny! ¡Rosé! ¡La carne poderosa! ¡Mira, Benny! ¡La carne poderosa! ¡Toma! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¡Ey! ¡Me mataron ya! ¡Sí, siguen lo entiende! ¡Me mataron! ¡A ver, a mí me toca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡A ver, qué nos toca! ¿Qué nos toca? ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me laggeó! ¡Hala! ¡Cuántos cristales! ¡Mira! ¡Ve! ¡Ale! ¡Hala, pero qué haces aquí! ¿Qué haces aquí? ¡No! ¡No vale robar! ¡Quieres salir descalificado! ¡Ok! ¡Oh! ¡El piso! ¡El piso! ¡Se transformó! ¡A ver! ¡Oh! ¡Punta! ¡No se te romana! ¡A ver! ¡A quién le toca! ¡A quién le toca! ¡A quién le toca! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hala! ¡No! ¡Los mata! ¡Los mata! ¡Los mata! ¡Desaparezcanlos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! A ver, ¿a quién más? A mí, a mí, a mí. ¿Pero qué le tocó? Era un gigante, pero desapareció. Sí, pero desapareció. ¡Está bien, está bien! ¡Estamos teniendo mal la suerte! ¡Ay, no! ¡Tu turno! ¡Eh, te tocó bloques! ¡Eh, bloques míos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vámonos, Sandra! ¡Vámonos, Sandra! ¡Ya está, ya está! ¡Vámonos, Angie! ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¡No! ¡Podrías haberlo usado en la pelea! ¡Podrías haberlo usado en la pelea! ¡Pero no lo usaste! ¡Perdiste la oportunidad! ¡Eres muy tonto! ¡Ya cállate, cállate, Timó! ¡Cállate, cállate! ¡Ya cállate que me decís superas! ¡Aquí estoy rompiendo mis paletitas! ¡Miren! ¡Paletitas, paletitas, paletitas! ¡Yo tampoco veo, morita! ¡Estoy con mis paletitas! ¡Aquí estoy! ¡Morita, morita, mírame, mírame, mírame! ¡A ver! ¡Morita! ¡Adiós, mírame! ¡No entendí! ¿Qué pasó? ¡Mírame, mírame! ¡Aquí me pide! ¡Pero te estoy mirando! ¿Cómo es eso? ¡Ay, no! ¡Eres un tonto, chaval! ¡Vete, vete! ¡Mete a Gami, mete a Gami! ¡Mete a Gami! ¡Ay, conejos malos! ¡Conejos nos matan! ¡Es difícil de Payful! ¡Payful! ¡Payful! ¡No me matan nada! ¡No, conejos malos! ¡Va a Goni, va a Goni! ¡A ver, les toca a ustedes! ¡Les toca a ustedes! ¡Ey, de Payful! ¡Ahora sí! ¡Payful! ¡Payful! ¡Ay! ¡Pisazo! ¡Ya está, ya está! ¡Shh! ¡Carmado! ¿Qué pasa? ¡Me están intentando matar! ¡No! ¿Sí? ¡Ah, por, por! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vas tú, vas tú, vas tú! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¿Qué sigues tú? ¡Ah, 25 diamantes! ¡Ah! ¡No, no sirve para nada! ¡A ver! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡A ver! ¡Ja! ¡Ya, Timo! ¡Timo! ¡Timo! ¿Cómo es eso? ¡Hay un caballo aquí volador! ¡Míralo! ¡Ey, estoy volando! ¡Mírenme! ¡No! ¡Bájate! ¡No! ¡No! ¡Morita, que te voy a llevar para otro mundo! ¡Ya me voy! ¡Ya, ya me fui! ¡Ya me fui! ¡Ya, ya está! ¡A ver! ¡Qué le estoy! ¡Uy, ten, ten! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, no, amigos! ¡Pero ¿qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Estoy adentro! ¡Estoy adentro! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡No te muero! ¡Experiencia voladora! ¡Experiencia! ¡Me torno, me torno! ¡Experiencia voladora! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Ayúdenlo! 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 ¿Quién me mató? ¡Ah, nos matan! ¿Quién me ha matado? ¿Quién nos ha matado? ¿Quién es el transgurso? ¡Hay gente mala! ¡Hay gente mala! ¡Eh! ¡Maten a los conejos ya! ¡Nos están matando! ¡A mí no me maten! ¡A mí sí! ¡A mí sí! ¡Me están matando a los conejos! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Te mata! ¡Ahí está! ¡A ver! ¡A qué más nos tocó! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ayuda! 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 ¡Te mata! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué está pasando? ¡No entiendo nada! ¿Y los conejos? ¡Sí! ¡Que la maten! ¡Ya sé! ¡Maten a los conejos! ¡Son una tontería! ¡Eh! ¡Yamates! ¡Yamates por manto! ¡Ah! ¡Se me la vio todo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me la petó! ¡No! ¡Sí me petó todo también! ¡Ayuda! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Pero destrózalo! ¡Aquí! ¡Ya está! ¿Qué es esto? ¡Ya lo hice! ¡Tenías que... ¡No! ¡No! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué pasó?! ¡De la nada?! ¡Se vino el nero encima! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me muero! ¡No! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos al final! ¡Ya! ¡Alien tiene... ¡Tenemos algo! ¡Pero para qué quieres puentes si hay piso! ¡No! 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 ¡No hay piso! ¡No hay piso! ¡Me muero! ¡Aquí ahora sí hay piso! ¡Acá hay piso! ¿A qué hablas? ¿Para qué haces eso? ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Oye, Benny! ¡Ven! 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 Espérate! ¡Me voy a... ¡Me voy a killar y me haces TP! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Va! ¡Hazme TP! ¡Toma Ale! ¡Toma Ale! ¡Hazme TP, Benny! ¡Hazme TP! ¡Hazme TP! ¡Hazme TP! ¡Hazme TP! ¡Necesito dos de madera! ¡Ah, no! ¡Sí tengo madera! ¡Espérate, espérate! ¡Acá hay madera! ¡Acá hay madera! ¡Acá hay armando! ¡Tienen un segundo! ¡Diez segundos para armarse, chicos! ¡Vamos! ¡Escúchame! ¿Tú tienes espada? ¡No! ¡Ocho! ¡Toma, toma! ¡Toma! 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 ¡No me importa! ¿Pero por qué estás invisible? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Quí, léalo! ¡Quí, léalo! ¡Quí, léalo! ¡Por qué no se le ve! ¡No! ¡No vales! ¡No seas traposo! ¡No seas traposo! ¡Por qué ya le tengo que lo esperes! ¡No! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡No vale! ¡Descalificado! ¡Descalificado! ¡Va! ¡Ve! 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 ¡Descalificado! ¿Qué haces? ¡Porque faltaba Ale! ¡Faltaba Ale! ¡Es dos versus dos! ¡No uno versus dos! ¡No! ¡Eres un traposo! ¡Chicos! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Verdad que sí! ¡Que era dos versus dos! ¡Y Timos solamente quiso jugar solo! ¡Descalificado! ¡Todo lo tenían los cookies! ¡Descalificado! ¡No se me impide! ¡No! 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 ¡Descalificado! ¿Verdad, Benny? ¡Ve! ¡No! ¡Todavía no ganamos! ¡Venga Ale! ¡Peleamos contra ti! ¡Timo hizo trampa! ¡Ay! ¡Ustedes! ¡Pero no le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No! ¡Descalificados! ¡Ya! ¡Descalificados también! ¿Por qué? ¡A ver por qué! ¡A ver por qué! ¡Gané yo! ¡No! ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡Ustedes descalificados! ¡Porque Timos no te esperó Ale! ¡Y empezó a pegar sin Ale! ¡Y es dos versus dos! ¡No gané eso! ¡Ya muérete otra vez! ¡Muérete otra vez! ¡Muérete otra vez! ¡No! ¡Porque Timos ya está baneado! ¡Está bien! ¡Deja de pegarle! ¡Beni! ¡Ya se ha morido! ¡Ay no! ¡Qué! ¡Pero te voy a matar con una carne! ¿Qué? ¡Pero te voy a matar con una carne! ¡Pero por eso tenías que esperar a que vengas tú! ¡No! ¡Y Timos no me esperó! Ven, Veni Ven, Veni Ven, Veni Están descalificados ¡Veni, déjalo matado ya! ¡No sé! ¡Tenemos que matar al gato! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Veni! ¡Ven aquí! ¡Sogos los crampos! ¡Mátalo, Veni! ¡Mátalo, Veni! ¡Mátalo, Veni! ¡Mátalo, Veni! ¡Ganamos! ¡Ustedes están descalificados! ¡Porque ya sabían las reglas! ¡Era una regla! ¡Sí! ¡Era una regla! ¡Tenemos que pelear los dos contra dos! Y eso lo dije en todos los primeros episodios de este juego ¡Sí! ¡No importa! Descalificados, chicos Ustedes digan su opinión en la descripción, en los comentarios ¡No se olviden dejar un like y suscribirse! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¿En dónde? ¡Hashtag Timotramposo! ¡No!